Gracias, señora presidenta. Señor secretario de Estado. En primer lugar, y como portavoz del Grupo Parlamentario Vox en esta comisión, quiero felicitarnos, dado que acabamos de conocer que la justicia francesa ha decidido en el día de hoy entregar a España al histórico dirigente de ETA, Josu Ternera, prófugo de la justicia desde hace 18 años. Es una gran noticia para la sociedad española, pero en especial para los familiares de las víctimas del señor Josu Ternera, autor del atentado, entre otros, de la Casa Cuartel de Zaragoza, de la Guardia Civil, y entre ellos el diputado de Vox, José Alcaraz, quien perdió a su hermano y a sus dos sobrinas en ese fatal atentado. Señor secretario de Estado, usted hoy nos ha faltado gravemente al respeto. Se lo voy a decir de manera mucho menos acalorada que la portavoz del Partido Popular, a quien puedo decirle que entiendo perfectamente, porque comparto su sentimiento, como lo compartimos desde la oposición de manera unánime. Usted no puede venir aquí y comparecer ante nosotros, como bien dice por primera vez, mentirnos abiertamente y pretender que cuando hacemos uso de la palabra no le traslademos que si algo ha demostrado hoy es que sabe leer muy bien. Desde enero, que tomó posesión de su cargo cuando fue nombrado secretario de Estado de Seguridad, hasta fecha de hoy no ha comparecido en esta Cámara. Usted lo ha imputado a las circunstancias concurrentes. Entendemos que se refiere a las circunstancias referidas al coronavirus. Pero usted miente, porque siendo usted su ministerio y autoridad delegada, tenemos al señor ministro de Sanidad, que ha comparecido en esta Cámara al menos una vez a la semana. Si usted no ha comparecido es porque ha estado desaparecido. Solamente le supera en esa desaparición la señora directora general de la Guardia Civil, a quien también celebro tenerla hoy presente, porque al menos le ponemos cara presencialmente. Y si algo ha demostrado en el día de hoy, señor secretario de Estado, es que las impresiones que teníamos de usted desde la distancia se confirman. Es un buen técnico y le ruego que no me ponga expresiones cómicas como cuando ha hecho uso de la palabra la portavoz del Partido Popular. Un respeto, que soy una diputada. Usted seguramente es un muy buen técnico, pero como mando deja mucho que desear, porque le falta algo esencial que comparte con el señor ministro del Interior, y es la honorabilidad. Fuentes conocedoras me trasladan que el cese de la anterior secretaria de Estado de Seguridad, a quien tenemos la suerte de tener como presidenta de esta comisión, se debió a que el propio ministro le imputó dos hechos relacionados con la Guardia Civil que no le perdona por no haber evitado. Uno, el discurso del general Pedro Garrido, el general de zona de Cataluña, con ocasión de la patrona del año 2018, y otro, la explotación de la operación Judas contra los CDR. Con esos antecedentes, y sabiendo que usted ha extendido en ese momento de jefe de gabinete a secretario de Estado de Seguridad, podíamos aventurar que el futuro que nos esperaba en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y específicamente de la Guardia Civil era negro, como se ha confirmado con posterioridad. Empezaré hablando de indignos ceses de servidores públicos. Usted, dado que en los 19 meses previos en que el ministro del Interior ostentó dicho cargo, bajo la presidencia del señor Pedro Sánchez, estaba presente cuando se acordó el cese del coronel Sánchez Corví el 1 de octubre de 2018, por advertir precisamente que habían cortado ustedes los fondos reservados destinados a lucha contra la corrupción. Le siguió el cese de don José Antonio Nieto, en fecha 13 de marzo de 2020, a tres meses de jubilarse, después de 36 años de servicio. El 27 de febrero celebró una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad, donde se negó a quitar la recomendación de usar mascarillas que ustedes le pedían para no generar alarma en la sociedad. Continuamos con el indigno cese del coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil en mayo de 2020. Hasta tres versiones facilitaron su departamento. Si bien es cierto que en las sesiones de control el ministro del Interior, a quien usted hoy ha demostrado un gran servilismo, siempre le achacaba a usted la decisión. Y aunque formalmente puede ser así, usted y yo sabemos que eso no es cierto. Lo que sí que quiero que me conteste es por qué razón en el mes de junio el presidente Sánchez, en la sesión de control, calificó y enmarcó dicho cese en el ámbito de una supuesta policía patriótica. Es una pregunta muy concreta a la que espero una respuesta. Y, por último, hemos tenido el cese igualmente de la anterior directora de víctimas del terrorismo. Esto fue en enero de 2020, justo cuando usted asumía el cargo, después de llevar en dicho ministerio desde el año 2004. Está claro que el personal en el ámbito del Ministerio del Interior va y viene según se pliegan las conveniencias políticas de este Gobierno socialcomunista. Y como último ejemplo de fuga tenemos la de la propia jefa de gabinete, doña Rocío García, a quien usted conoce bien, porque es amiga personal suya y por eso ocupaba dicho cargo en el ministerio, pero que no pudo tolerar la indignidad del cese cometido con el coronel Pérez de los Cobos. ¿Resulta sorprendente, señor secretario de Estado de Seguridad o no, que durante estas dos horas y veinte minutos que ha estado usted leyendo los papeles que le han preparado sus asesores no haya hecho la más mínima mención a la política penitenciaria en materia de terrorismo de ETA y a las negociaciones obscenas que están llevando a cabo con el Partido Nacionalista Tabasco y con EH Bildu y que pasan por negociar presos por presupuestos, al igual que transferir la competencia en materia penitenciaria con la finalidad de poder otorgarse finalmente indultos encubiertos? Le ruego que posteriormente se detenga específicamente en este extremo. Hoy hemos conocido una nueva indignidad cometida por su departamento y es que se ha anunciado por la directora general de la Guardia Civil en el Consejo de la Guardia Civil, en el pleno extraordinario celebrado en el día de hoy, que en octubre se pondrá en marcha la Comisión Mixta de Transferencias a la Policía Foral con la finalidad de expulsar a nuestra Guardia Civil de la unidad de tráfico de dicho territorio para pagar el peaje que ustedes prometieron a EH Bildu con la finalidad de poder asumir el mando sobre la comunidad foral de Navarra a través del Partido Socialista. Desde luego, encontramos indignidad tras indignidad por parte de su ministerio, señor secretario de Estado de Seguridad, y esa pátina de técnico que, sin duda alguna, ha adquirido después de doce años ejerciendo la judicatura. Muchas gracias. Antes de asumir el mando, concluyo, señora presidenta, de la Secretaría de Estado de Seguridad. Lo que no hace es engañarnos. Por lo que estamos viendo, es un político que no tiene ningún tipo de escrúpulo y que ha, desde luego, defraudado a los servidores públicos que tiene bajo su mando y, muy singularmente, a las víctimas del terrorismo. Gracias, señora presidenta. No se preocupe, señora presidenta. Muchas gracias. Señor secretario de Estado, la extrema izquierda, representada por Unidad Podemos y sus socios de gobierno, que si algo tienen como denominador común es el odio hacia España, le han pedido, y específicamente a la señora Carballo, que condene la actuación policial que tuvo lugar en el distrito de Vallecas la semana pasada, cuando nuestros agentes de la UIP tuvieron que proteger la Asamblea de Madrid. Usted ha mentido en esta cámara, porque nos ha ocultado información. Y yo, que he tenido acceso a los informes policiales, le digo que no está mencionando que se produjeron cuatro detenciones en todos los casos de personas relacionadas y vinculadas con la extrema izquierda. Esto no es Vallecas. Estos sujetos antisistema violentos que están pateando a nuestros agentes de la UIP en el suelo no es Vallecas. Y, por desgracia, usted comparte gobierno y se sienta en una misma mesa con quienes, precisamente, reconocen sentir un gran entusiasmo cuando ve estas acciones de agresión abierta a gentes con una actuación impecable. Usted, señor secretario de Estado, si puedo decir algo después de su comparecencia, es que se le nota encantado de conocerse. Pero no sé si sabe muy bien en dónde se encuentra. Esta no es su sala, ni el cortijo que han convertido el Ministerio del Interior colocando a personas que tienen como denominador común el servilismo al ministro del Interior. Pero usted, a mí, ¿pero usted qué se piensa? La competencia en materia penitenciaria se la rogó el ministro del Interior de manera directa, la abocó para sí en este pasado mes de agosto. Hasta ese momento, con plena agosticidad, era usted quien detentaba esa competencia. Y las once visitas que se han autorizado a dirigentes políticos proetarras tuvieron lugar durante el estado de alarma. Es decir, con anterioridad, once, mientras el resto de españoles no podíamos ir a ver a nuestros familiares ni a enterrarlos cuando habían fallecido, porque teníamos limitados nuestros movimientos. En cuanto a los testes, señor secretario de Estado, ¿pero qué nos está contando que hay que respetar que se producen por pérdida de confianza? Pero usted, que es magistrado, todavía no tiene claro que esa confianza que es exigible es únicamente la profesional, que no la política o personal. ¿Y cómo que respeto a la potencial judicialización? Usted está aquí para rendir cuentas ante esta Cámara y ante los representantes de la soberanía nacional. Y usted tiene que dar debidas y cumplidas explicaciones que no ha hecho en esta comparecencia sobre los motivos de las varias explicaciones y versiones que dieron para producirse el cese de las personas de las que hemos comentado. Y no porque consideremos que esta comparecencia sea exclusivamente referida a gestión de recursos humanos, como se ha dicho por algún portavoz, sino porque son hechos de extraordinaria relevancia, por el mando totalitario que ustedes revelan y de absoluto desprecio hacia nuestro Estado de Derecho. Señor secretario de Estado, después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo de Inhabilitación del Exmol Honorable, presidente, se han vuelto a tomar las calles por parte de los cachorros de los golpistas catalanes. Y una vez más, como ya hicieron con anterioridad, han enviado 400 agentes de la UIP a velar por la seguridad, dejando al margen a los agentes de la Guardia Civil. Nuevamente vamos a ver cómo nuestros agentes tienen que sufrir agresiones porque no les permiten hacer uso legítimo y proporcionado de la fuerza. Y concluyo, señora presidenta. Muchas gracias. Desde luego, señor secretario de Estado, usted ha venido aquí y no es que sus contestaciones no nos gusten y por eso las criticamos, como corresponde en un ejercicio crítico a la oposición política. Yo entiendo que tome copiada la contestación que ha ofrecido el portavoz del Grupo Socialista, pero tiene que entendernos a nosotros cuando le decimos que es tremendamente frustrante por lo que supone para la democracia, que después de tener que escucharle leer durante algo más de dos horas los papeles que le han preparado sus asesores, no sea capaz de proporcionarnos ni una sola respuesta a las concretas cuestiones que le hemos planteado. Concluyo, señora presidenta. Le ruego que dejen de insultar a las mujeres, porque cuando ustedes dicen que ponen impuestos a mujeres por el simple hecho de serlos, como la directora general de la Guardia Civil, están insultando a las miles de mujeres que, desde luego, con muchísimo esfuerzo trabajamos para conseguir lo que tenemos. Y las agentes de la Guardia Civil le puedo asegurar que no necesitan ningún tipo de cuota. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. 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 Gracias.